Y otra cosa... No siempre, no siempre, pero pasa. Y otra cosa, lo que mencionábamos recién, que nos contaba Antonio de que no sabían hacerle la receta, lamentablemente lo están padeciendo, pero un montón seguramente de gente que nos está viendo. Porque negrean, negrean, lo voy a decir así. ¿Cómo es? ¿Cómo? Contratan chicos, jovencitos, médicos que vienen a hacer la residencia. ¿Pero no es esa la residencia? No, porque los negrean, porque les pagan dos pesos. Pero hay un bademecum que entran... Copia del bademecum, copia la receta y listo, y se acabó. No es tan buenísimo. Puedo preguntar, Pampa, no sé si vos lo sabés, ¿cuál fue el caso que llevó al allanamiento? ¿Algún caso se judicializó y se terminó allanando? Hay una muerte judicializada en la justicia nacional. Esto es la justicia penal y contravencional de la ciudad. No es la de Marisa, no es la del papá de Marisa. No, no sé, ahora vamos a averiguar, porque hay una muerte. A mí me decían que era una mujer, tal vez hay más de una. Tenía un oftalmólogo y tenía problemas de páncreas. Sí, el comunicado lavado del PAMI. Ellos quieren deslindar responsabilidades. Sí es cierto que son delitos menores o con penas menores. Claro, pero anda a contarle... Que haya un médico que no tiene rivalidad del título, tiene una pena de hasta un año, es corta. Pero si ese médico mata a una persona, ese delito deja de ser... Por eso digo, anda a contarle a Marisa, a Antonio, a Liliana, que para la ley es algo menor, o sea, es terrible. Está la foto hoy dando vueltas en el paño por las mañanas. Sí, 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 eso ya sabía. El doctor Daniel Balotoki... Está condenado. ...que no está inhabilitado por una medida cautelar, pero sí está condenado a cuatro años y medio. Sí, Sol. Recién Antonio decía que lo habían operado, ¿no? Lo habían operado, ¿no?